qué me dice mi gente pura vida aquí un vídeo más de learning biker gente aquí el día de hoy lo que vengo a explicarles más que todo gente es cómo ajustar la mezcla de este carburador de diafragma gente bueno aquí a la cr4 la lansing acá en costa rica itálica o 50 en méxico es lo más popular y de no gente voy a hablarles un poco sobre este carburo qué es lo que pasa con este carburo de diafragma primero como comentario personal es un carburador que hay que darle más mantenimiento requiere más mantenimiento que el de émbolo porque gente porque el de émbolo nada más es que ustedes han visto el como el cilindro por ahí les voy a dejar una imagen como el cilindro que que lo que es en el carburador de émbolo gente el cable acelerador se agarra de ese cilindro todos nosotros subimos el cilindro punto eso es todo qué es lo que pasa con el diafragma gente del diafragma es este plástico de acá es un plástico muy 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 delgadito y que lo que pasa él con la por el tipo de la gasolina acá en costa rica el octanaje de la gasolina super es 95 entonces supuestamente es muy alto entonces qué es lo que pasa que estiramos ese hule entonces digamos yo en dos años lo he cambiado dos veces porque supuestamente esa gasolina lo expande muy rápido entonces él se juegue muy rápido y que lo que pasa con el diafragma en la moto lo que hace es que ella como que se ahoga ella como que se ahoga entonces hay que estar cambiando el diafragma como es el ajuste de esto gente vean como todos sabemos este tornillo este tornillo que está ahí es el de el mínimo el que lo dejamos a mil mil quinientas dos mil dependiendo nuestra motocicleta y después gente este carburo no es como la mayoría que por un lado es lo del relinting verdad el mínimo de la moto y por el otro lado digamos vamos a ir por acá vamos a ver y por allá adentro por allá adentro es donde tiene escondido lo que es el tornillo de la mezcla este no este estos carburadores como por ahí donde estoy señalando por ahí tiene como dos huequitos uno más grande uno más pequeño más pequeño tiene un tornillo entonces ese es el que ajustamos gente para lo que es la mezcla de nuestra motocicleta de nuestro carburador de la parte acá donde hace la explosión y todo y después tira el aire pum viene a nuestra mufla catalizadora y ya sale por la terminal entonces cuál es el ajuste correcto yo tengo este pequeño desarmador porque como ven aquí es el espacio es mínimo es muy poquito entonces yo uso este pequeñito que puede tener esto si acaso menos de 10 centímetros y que sea cabeza plana mucha gente lo que hace gente es que agarra el carburo y afloja las dos gasas que tienen a los lados tanto al lado del motor como al lado del depurador ojo se me cayó el herrero de guardia y gente para que vean ustedes ahí suscríbase y muchas gracias bueno ya saben verdad se pueden suscribir bueno gente cuántas vueltas lo que pregunta todo el mundo lo que es ajustar o calibrar el el carburador cuántas vueltas lleva gente bueno gente vea por ahí se me sabía se me había olvidado decirles también que bueno yo tengo ese destornillador pequeñito pero también yo hice un invento vean el invento que yo hice vean agarré una llave allen pequeñita no sé estás como de tres milímetros no sé tal vez un poquito menos y que hice yo gente vea yo le hice le hice la cabeza plana agarré la punta más larga y la hice plana es una llave pequeñita también que me da chance de poder meterla ahí sin tener que desarmar todo el carenado y que hago yo entonces gente la parte esta como ella es en él entonces yo la agarro la meto soco todo y después es más fácil para contar las vueltas porque así yo la agarro y que si yo la tengo así entonces yo la giro la giro y digo una vuelta lo vuelvo a girar y dos vueltas eso es así es fácil gente si no tenemos las herramientas usemos la poco la creatividad gente y por aquí les dejo este pequeño invento de cómo hacer una herramienta muy útil y más que es para ajustar el el carburo entonces con esta herramienta gente súper fácil porque como les digo si ya la moto por vibración y todo se aflojó se desajustó entonces colocamos cerramos todo verdad y después de donde quede no se desea que quede ahí 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 o ahí entonces nada más la giramos y podemos contar con esta partecita de acá con esta podemos contar las vueltas una y dos vueltas entonces por ahí les dejo por ahí les dejo la herramienta recuerden nada más acá lo hice plano para poder introducirla en el tornillo y no tener que desarmar todo vea que llega lo más bien tengo buen espacio para trabajar y súper útil los dejo chau son dos vueltas que hacemos yo lo voy a hacer que hago yo mi carburo gente yo siempre digamos al carburador yo le tengo una marca donde queda el yo agarro el tornillo lo soco todo y donde ya queda socado a la alguna marquita con pilot después agarro el desato y lo giro entonces le vamos a dar dos vueltas le hago una marca al desatornillador igual ya este casi no se ve pero ahí tiene una marquita negra donde yo agarro y giro lo giro una vuelta lo vuelvo a girar dos vueltas y listo ese es el ajuste de fábrica al menos el manual acá en costa rica esta moto es demasiado pobre no trae un manual como como no sé como algo más técnico de cómo hacer esos ajustes o sea eso es como que a huevo lleves la moto a la agencia para que ellos le hagan el ajuste y de todo y ya te cobran un montón de plata entonces no mi idea no es esa a mí siempre me gusta hacer esos ajustes yo yo lo que es abrir el motor no pero esto sí lo hago yo entonces qué pasa me metí al manual de itálica o 50 méxico ahí sí ahí sí viene más más específico todo y qué hago yo gente entonces agarro recuerden aquí hay dos huequitos vamos a ver es que está muy oscuro gente porque acá en costa rica tal vez no se note pero acá está lloviendo entonces está muy oscurito yo pensé yo le iba a hacer antes más temprano el vídeo porque estaba haciendo sol y cuando nos dimos cuenta pum se vino el agua pero ahí no pasa nada entonces gente en esta parte de acá vamos a ver aquí tiene un hueco vamos a ver por dónde anda esa cámara aquí está en el primer hueco y aquí en el segundo gente es donde tiene el tornillo para hacer la mezcla entonces aquí que hacemos tocamos todo vamos a tocar todo 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 listo y quedó todo su campo y lo vamos a girar dos vueltas entonces como les dije yo siempre tengo una marquita y te lo voy a girar una y dos vueltas ese es el ajuste que lleva gente que es lo que le gusta ver a la gente el resultado entonces vamos a agarrar y vamos a prender nuestra motocicleta ahí y vamos a prender nuestra motocicleta para que vean ustedes que yo no les estoy mintiendo está el candado ponemos ahí inicio ponemos inicio y está en primera después sale volando la bestia deja de ser bestia y se vuelve pájaro entonces vamos a ver vamos a arrancarla tocamos el freno por aquello ahí está gente como lo pueden ver suena parejo no suena dispareja cuando ella está mal calibrada gente ella va a sonar como como que quiera ahogarse entonces ese es el punto en que ya entramos en calibración parece que por las vibraciones por desajuste o suciedad ella pierda el ajuste entonces nada más venimos recuerden tocamos todo el tornillo donde queda todo tocado le damos le abrimos dos vueltas completas y ahí queda yo la tengo a dos vueltas y como podemos ver acá la tengo a está como como a mil mil doscientos mil cien revoluciones por minuto y por aquí les dejo el vídeo gente recuerden muy fácil de ajustar este carburo ahí lo que lo que hay que darle mucho mantenimiento es al diafragma entonces al menos estamos que desarmar todo ese carenao para cambiar ese ese repuesto es el diafragma que lleva este carburo y recuerden si nos está jaloneando porque a veces varios suscriptores me han dicho acá en costa rica que cuando ya van como a 110 120 100 y dejan de acelerar un poquito empieza como como que se ahoga como que como que no empareja bien entonces hágale hacen hágale en ese ajuste gente que puede ser que le hace falta que por la vibración tal vez se nos haya cerrado o abierto un poco de más entonces lo agarramos lo cerramos todo le damos dos vueltas completas y lo dejamos ahí la pasada de aire recuerden lo dejamos el mínimo a 1500 recuerden que está el de las revoluciones por minuto y el de la mezcla ese es el de la mezcla entonces yo creo que por ahí va quedando gente ya si ustedes ven que ella sigue el problema ya si es bueno bajar el carburador comprar un un limpia carburadores como este que yo tengo aquí que todo está en inglés y no entiendo ni costra no ahí dice el limpiador de carburadores aceleradores y entradas de aire entonces siempre es bueno gente tener estas cositas a mano yo siempre trato de mantenerlo ahí porque cuando se ensucia ya de qué sé yo y de tanto tanto interperie en la carretera entonces ya se llena como de negrito y de todo entonces yo agarro de eso le paso un poquito y listo entonces problema resuelto ahí les dejo el vídeo espero que les sirva cualquier comentario ahí me lo dejan saber y está la forma correcta de cómo ajustar nuestro carburador de diafragma esta es una moto 250 centímetros cúbicos y tengo entendido que este carburador lo utiliza la yamaha la ybr 125 entonces por ahí si ustedes no encuentran el diafragma en la agencia que aquí en costa rica nunca hay nunca hay repuestos en las agencias podemos colocarle el de la ybr y yamaha ybr 125 pura vida gente lo dejo con este vídeo espero les sirva suscríbase y cualquier consulta gente ahí me lo dejan saber no soy experto por aquello de los que dicen mirar es que no sé qué no hiciste esto no hiciste lo otro quiero dar como lo más básico lo más esencial no hay que travesear tanto gente hay gente que lo travesea y más bien hoy entonces es sólo como lo esencial para que su moto ande al 100 por ciento y listo nos vemos en nuestro vídeo burning biker saludos de costa rica y chao